Bueno, la verdad es que quizá no sé exactamente porque la segunda parte ha sido un poco rara. Nos hemos desajustado bastante, yo creo que hemos perdido. Es verdad que ellos favorecen mucho con la presión alta a salir hacia adelante y finalizar las jugadas, pero esas jugadas que al final no terminas se convierten también en una opción para ellos. Y este sin duda es un buen equipo. Tiene futbolistas todos que juegan bien, hay en medio campo, Campaña, Rochina, son buenos futbolistas y nos han complicado bastante y nos han rematado más de lo que quisiéramos. Lo que pasa es que bueno, también nosotros, como dices, yo creo que hay que darle mucho mérito a la primera parte que hemos hecho. Vamos mejorando en muchos aspectos. Hoy hemos hecho una salida desde atrás extraordinaria. Creo que salvo una, todas lo hemos conseguido casi que acabaran en jugada de peligro en el área rival. Y bueno, es verdad que ha habido algunos desajustes en la segunda parte, pero bueno, esto es algo que tratamos de corregir y que intentaremos corregirlo, claro, porque no es bueno esto. Sí, hay muchas cosas, pero quizá esta primera parte ha sido porque hemos tenido mucha más continuidad, pero ya en algunos otros partidos ya hemos visto muchas cosas y es verdad que este equipo quizá podemos pensar que nos ha dado alguna facilidad porque claro, cuando le superas de la presión, los espacios que tienes, hay otros equipos que esto no te lo permiten, que se repliegan un poco más, se encierran y no es fácil. Cada partido normalmente, bueno, puede ser diferente, pero sí que estoy bastante contento con lo que hemos hecho. Esta semana hemos trabajado, hemos incidido mucho sobre la salida de balón y yo creo que lo han hecho casi a la perfección. Hemos tenido, claro, tenemos el mejor portero del mundo seguramente para esto, no tiene sangre yo creo, porque la realidad es que la tranquilidad que transmite y la manera en que también han venido en apoyo los jugadores de medio campo y cómo han entendido las cosas ha sido extraordinaria. Por eso lo decía muchas veces, que estos futbolistas a poco que les expliques cuatro cosas, enseguida lo entienden todo. Y lo llevan a la práctica. Bueno, yo creo que Ansu es un muchacho que está emergiendo, que todos sabemos que tiene un grandísimo potencial y que, nada, pues hay que entender que es un chaval joven, que hay que darle la tranquilidad y la confianza para que él explote todo lo que lleva dentro. Y al margen de los dos goles, que tienen un valor extraordinario, lo que realmente le doy yo mérito es el trabajo que ha hecho ayudando al equipo en defensa. Ha sido también, ha trabajado muchísimo, nos ha dado dos goles y muchas soluciones y además ese trabajo que nos ha ayudado mucho. Pues a veces, ya he comentado hace ahora mismo, que el hecho de que te faciliten llegar al área contraria con esa facilidad, digamos, como no termines esas jugadas, pues se pierde el balón y al final quedan también muchos espacios para el rival. Y nos ha costado controlar, yo creo que esto es algo que tenemos que, porque ya en algún momento, en algún momento de los otros partidos que hemos jugado ya nos ha pasado esto. Quizá hoy con algo más de asiduidad, pero necesitamos, es verdad, tenemos que controlar un poco más todas estas transiciones. No deberíamos tratar de evitar, porque hemos perdido mucho el balón y esto no lo deberíamos hacer. Tendríamos que matizar esto bien para evitarlo, claro, porque evidentemente no es bueno. Bueno, depende. Nunca se sabe, todos los partidos son diferentes. Porque si el Levante hoy en la primera parte se va con cinco goles, que podría haberse ido perfectamente con cinco goles, pues, claro, podemos pensar que ellos no han acertado, pero nosotros tampoco en la primera parte. Y en la segunda también hemos tenido, no sé los tiros que hemos hecho a portería, pero una barbaridad de ellos, muchos más que ellos. Por lo tanto, es verdad, el resultado es justo y quizá mañana cuando vengan otros equipos, sin necesidad de tirar tanto igual, marcamos más, incluso ellos, ¿no? El fútbol ya sabemos cómo es, es difícil de controlar, pero yo en general es verdad que no estoy del todo satisfecho, nunca lo estoy, pero hoy el equipo a mí me ha gustado, me ha gustado y creo que lo hemos hecho bastante bien en general. ¿Usted sabe por qué el equipo ha dejado hacer la piña de arenga cuando acaba el calentamiento? Pues no, lo siento, no lo sé, no sé ni qué se hacía. Yo creo que ambos han estado muy bien, más o menos han hecho, tendría que matizarlo y verlo de nuevo el partido, pero lo han hecho francamente bien. Semedo ha estado muy profundo, ha leído muy bien los espacios y luego nos ha trabajado mucho en defensa y nos ha ayudado también. Y Lenglet también, es un futbolista que está siempre absolutamente concentrado, ha tenido una buena salida con el balón, el avanzado, ha buscado provocar y es lo que le pedimos, está muy bien. Bueno, algún día tendría que ser, ¿no? Ha coincidido este y la baja de piqué siempre es importante, no cabe duda, ¿no? Pero, bueno, ante estas cosas te tienes que sobreponer y tienes que pensar que los que lo van a hacer, que los que van a jugar en su lugar o los que puedan jugar en su lugar lo van a hacer muy bien. Bueno, depende, depende porque la realidad es que yo no le digo nunca a un jugador que no dé un pase hacia adelante. Esto está claro. Si, desde luego, si lo puede dar hacia adelante, mejor que no lo dé a los laos, porque lo que nos gusta es, hoy lo que hemos hecho en la salida de balón, al final todos los pases después de tocar ahí atrás eran siempre hacia adelante para buscar llegar a la portería contraria lo antes posible. Lo que pasa es que a veces cuando hay una maraña de jugadores y quieres filtrar un pase por dentro con unas posibilidades de éxito muy reducidas, pues igual es mejor esperar a que esos espacios sean más grandes y hacer correr al rival, que además en esas situaciones le mermas mucho la capacidad de hacerte contras, ¿no? Cuando está corriendo detrás del balón durante un montón de tiempo, si no, todos están frescos para salir, si la roban enseguida, ¿no? Hay muchas condicionantes hay que tienen importancia, ¿no? Bueno.